Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy martes 15 de octubre del año 2024, a solo 34 días para la fecha 11 de las eliminatorias de Sudamérica. Ahora sí, les dejamos con lo que dijo los medios y las redes sociales tras este partido finalizado. Colombia gana, gusta, gole y es feliz Colombia. Que sean colombianos, son punteros, son punteros del campeonato junto a la Argentina. Argentina tiene que jugar con Bolivia con 19 puntos, con 19 puntos queda la escuadra colombiana, Chile en el sótano. Chile último, señoras y señores, cuatro partidos en línea perdiendo, cuatro partidos en línea perdiendo contra Argentina, contra Bolivia, contra Brasil y ahora boleteado por Colombia en Barranquilla. Claro, por eso decíamos la forma de cada resultado, porque perder allá estaba en cierta lógica, pero así como se fue estructurando el partido terminó siendo un calvario. Y cómo se jugó, claro. Evidentemente son todos los aspectos que se juntan. Pero acá hay que elegir un objetivo, digamos, porque ya sabemos que los números te golpean. Entonces, resuelves para empezar otra cosa, resuelves para sobrevivir medianamente en lo que queda eliminatoria, resuelves para aquí. Sí. Final del partido, señoras y señores, seguimos sufriendo, lo pierde la Roja, la pasa malo, otra derrota más en las clasificatorias. ¿Hasta cuándo, Rojalindi querida, hasta cuándo te esperamos, Rojalindi querida? Y de esa zona hay tristeza, hay amargura, hay decepción, hay preocupación. Lo vimos por Cooperativa Deporte, señoras y señores. Papelón, vergonzoso lo que ocurrió en el Metropolitano de Barranquilla. Colombia 4, Chile 0, Chile boleteado, señoras y señores. Gana, gusta, gole y es feliz. El equipo y la selección colombiana lo gana Colombia por 4 a 0, Seba. Hasta acá no más llegamos, papá. La narración de Ernesto Díaz Correa, una narración triste en esta jornada, Chile boleteado en Barranquilla. Un muy mal resultado y que de seguro tendrá consecuencias. Ya veremos lo que pasa en la parte baja con las notas de los protagonistas. Resignado Chile, Topito se despide de la cancha, se despide de sus rivales. Pena absoluta en los rojos. El peor momento de la selección chilena, sin duda, se mantiene con 5 puntos a falta de 8 partidos. La cara de Maripán lo dice todo en esta selección chilena, que la pasa pésimo. La pasa muy mal. Cabral, ahí está parte de los chilenos que están ahí dentro del terreno de juego. Algunos impavios, otros algún saludo con los colombianos, pero ya está así. Sí, viene la despedida, alegría y tranquilidad, conformidad en la selección Colombia. En el caso de Chile se ve mucha desazón, se ven demacrados, destruidos, muy tristes. Los futbolistas no dieron una en esta jornada y por eso se van con la derrota. Con esta sumatoria de puntos, taupérrima, por lo demás que tiene el equipo nacional. Rodrigo Contreras, actualicemos la tabla de posiciones que nos tiene en el sótano de manera inamovible. 5 puntos, pase lo que pase con Perú, visitando a Brasil en Brasilia. Pase lo que pase, Chile termina último. Esta doble fecha clasificatoria. 5 puntos, diferencia de menos 13 en la tabla. Hoy, a 6 puntos de la zona de repechaje, pero deben jugar en un rato más Paraguay el octavo, Venezuela el séptimo en Asunción. Claro, y veremos lo que pasa con ese resultado. Si gana Paraguay, Chile va a quedar a 8 puntos de la zona de repechaje. Tres partidos, prácticamente son los que están. Estamos ahí atentos a la espera. Va a haber poco ánimo de conversación, uno asume, pero bueno, habrá que ver si se ocupen los protocolos de la Flash Interview que se tiene que dar ahí en el campo de juego. Estamos a la espera de ella, que debiera venir en segundos para ya luego dar paso a los comentarios de Igor Federico Ochoa, Rodrigo Polaco, Golberg, José Antonio Prieto, que se va a sumar a esta transmisión y con la que estaremos desmenuzando este terrible momento que está viviendo la selección chilena, que vuelve a perder, que sigue sin sumar bajo la administración de Ricardo Gareca, que habrá que ver qué es lo que ocurre también con el técnico, si se logra sostener este ciclo, del cual se tenían demasiadas expectativas, muchas expectativas de poder conseguir algo, pero que ha sido hasta ahora un fracaso rotundo. Habrá que ver qué es lo que indica el técnico cuando dé su conferencia de prensa, que estaremos escuchando en directo desde Barranquilla a través de las ondas de cooperativa Deportes. Este problema sin solución que ha tenido Chile, de poder estructurar un buen juego, un técnico que se ve muy poco, muy poco flexible a la hora de ejecutar y de generar las modificaciones y yo insisto, la cara de los futbolistas, la cara del cuerpo técnico por largos pasajes era muy, muy, muy decidora de lo que puede ocurrir. Cae goleado, se agudiza esta crisis, una crisis que tendrá la próxima fecha, además dos duelos, de los cuales es obligatorio si es que en algún minuto alguien tuviera la ilusión de poder ir a luchar algo ante Perú y ante Venezuela. No le está alcanzando al equipo en este instante lamentablemente y eso es lo que más preocupa. Habrá que ver qué es lo que ocurre. Parece que no vamos a tener muchas, no hay mucha intención ni ganas de conversación por parte de los nacionales. veremos si tenemos la reacción de algún jugador de la selección vencedora en esta jornada, pero por ahora no tenemos las voces. Así que iniciamos la ronda de comentarios, los interrumpimos, eso sí muchachos, para poder escuchar si es que llegan las voces nacionales y las voces colombianas en los próximos minutos. Subamos a Antonio Prieto, José Antonio Prieto, a esta transmisión triste, ¿no? Sí, un momento triste, duro, que sigue en caída lo que ha hecho la selección en esta fase clasificatoria. Doloroso para mí, el hincha, el hincha trata de ser incondicional, tiene fe, cree hasta el final, lo mismo pasa con los futbolistas, creen, Gareca lo mismo expresó en esta última conferencia de prensa, tenemos confianza, creo, tenemos fuerza. Son palabras, pero la realidad, la realidad es otra cosa, la realidad en la cancha viene siendo ya hace mucho rato otra cosa. Sí, hoy día vimos un equipo que, yo sentí que salieron, fíjate que veía las pelotas divididas, sí es cierto, pusieron el máximo que tenían, pero las pelotas divididas las ganaban los colombianos, la pelota era más rápida de Colombia, Chile, Chile esperaba, esperó al 1 a 0, esperó al 1 a 0 y el partido se finalizó, no tenía por dónde, se termina aún más de terminar con ese autogol, entre comillas, el 2 a 0, y son golpes duros, son golpes duros, una agonía lenta, venimos de una agonía lenta, a mí me toca estar desde este otro lado, digamos, el lado del análisis, del micrófono, la radio cooperativa, y eso yo hace mucho rato que veo, una agonía muy lenta, muy lenta, pasan cuatro entrenadores, todos con experiencia, y ahí yo creo que, o sea, puede que haya, que a lo mejor alguien pueda hacer algo más, pero el material que se cuenta hoy día, el fútbol chileno para armar esta selección, digamos, estamos lejos, o muy lejos, o muy lejos de tener un jugador en la Premier, estamos muy lejos de tener jugadores determinantes, y eso se paga, o sea, se paga, se paga en la cancha, se paga en la cancha. Para mí me gustó el ciclo de Gareca, para el que vino, o sea, para clasificar al Mundial, está terminado, no hay ninguna posibilidad, yo sé que van a aparecer 200 combinaciones, calculadoras y todo aquello, pero está terminado no por la calculadora, sino que por el juego. Sí, escuchemos uno de Colombia, los chilenos han pasado de largo, pero duran, es de clara hasta ahora para la silla internacional, lo escuchamos. Lo digo en la mente, si lo ha hecho antes, porque no lo puede hacer ahora, y bueno, creo que entró mentalizado, y gracias a Dios se nos dio aquí. ¿Cómo hace para leer a sus compañeros? Por ejemplo, esa acción del gol, el tercero del seleccionado colombiano, la diagonal que usted hace, pero el recorte también, ¿qué viene haciendo Luis? Claro, la había hecho antes con John, pero el pase no pasó, y nada, pues el cine temporizó bien, y creo que fue un gran movimiento, y bueno, ya la definición es, se ve en la cámara. ¿Esta Colombia, para qué está esta Colombia? Nada, estamos para cosas gigantes, trabajamos, somos un grupo unido, humilde, trabajador, y soñamos más allá siempre, y creo que eso nos tiene hasta acá, y seguimos trabajando siempre así, fuerte. La idea es terminar este primer semestre, o este último año, mejor, con la clasificación. Sí, claro, creo que es mejor, más tranquilos, pero bueno, vamos a apuntar a lo más alto, y bueno, seguimos trabajando para llegar al primer lugar. Cortando plata delante de los pobres, ya pensando, enfrentar, en asegurar la clasificación durante, ahí en su declaración, Igor. Yo tengo que hacerle una consulta a José Antonio, porque es cierto todo lo que él plantea, que está, que los que juegan allá, que aquí, pero en el primer enfrentamiento Colombia no hizo esta diferencia con Chile, o sea, con estos jugadores, con los jugadores que tiene cada selección, el partido fue muy parejo, y Chile fue capaz de, incluso, de acercarse un poquito más. Entonces, no es que, no es que tenga que fatalmente ser así, porque si no, te habría ganado acá también. Sí, o sea, a ver, no todos los partidos son iguales, sabemos, siempre hay otros momentos de jugadores, de muchas cosas, yo hablo ya de, digamos, de una tendencia, digamos, no, o sea, te hablo de una tendencia, o sea, yo sé que, por ejemplo, es poco, sí, dale. Me interrumpo, Víctor Dávila declara a esta hora para ESPN. Es complicado, sabíamos que iba a ser difícil, que iba a costar, pero nosotros veníamos con toda la disposición, con todas las ganas, con toda la intención de sacar un buen resultado. No se dio, no hay tiempo, hay que levantar la cabeza, y así son las clasificatorias, son difíciles, no hay tiempo para pensar, y ya está.